Música En segunda parte de Línea Directa y como lo anticipamos está con nosotros el doctor Luis Sassani que es especialista en Derecho Previsional Fiscal y Laboral. Lo saludamos formalmente, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a usted por invitarme. Bueno, el tema central es los alcances de la nueva ley de movilidad jubilatoria, un nuevo sistema que actualiza cada tres meses los haberes jubilatorios. ¿Cuáles son las principales características de esta ley, que es la ley 27.609? Claro, lo que habría que hablar aquí me parece a mí más que todo es la aplicación práctica y cómo vino evolucionando el tema de la movilidad jubilatoria en el tiempo. Tuvimos una época que directamente no existía una ley de movilidad. Mucha gente la ha salido a criticar a esta nueva ley y dentro de todo lo malo que se puede decir de esta ley hay algo bueno, que es que se volvió en la institucionalidad. ¿Por qué? Porque antes del dictado de esta ley se había suspendido la aplicación de la ley de movilidad que dictó Macri y se empezó a dar los aumentos por decreto discrecionalmente por parte del Poder Ejecutivo. Muchos pensamos al haber vivido, ¿no es cierto?, esta situación que fue declarada inconstitucional por la Corte durante muchos años y dijimos, bueno, la ley de movilidad no tenemos más ley de movilidad. Claro, se pensó eso. Claro. ¿Por qué? Porque ya esta situación la habíamos pasado y durante muchos años directamente los aumentos, es decir, los aumentos los daba directamente el Poder Ejecutivo y discrecionalmente según los fondos que tenía también. O congelaba, le congelaba el haber jubilatorio que cobraba más de mil pesos, no sé si recordarás, y iba aumentando la mínima, acható la pirámide y terminaron el 95% de los jubilados cobrando la jubilación mínima. La ley 27.609, esta que estamos haciendo referencia, fue promulgada por el actual gobierno, es la contra, digamos, de la ley anterior de Mauricio Macri, el gobierno de Mauricio Macri, y uno de los puntos que leía es que esta ley, la del actual gobierno, no contempla la inflación. Claro, no contemplar los índices de inflación es no ver la realidad. No somos Suiza, vamos a ser sinceros. Acá hace 50 años que venimos con problemas inflacionarios, le hemos sacado 13-0, y estamos próximos a sacarles tres más, ¿no es cierto?, a nuestra moneda en muy pocos años. Y si no se contempla el índice de inflación, sucede lo que viene sucediendo. No es algo nuevo, esto va a generar un problema, como el que tuvimos allá por el 2002, en los años 90 también. ¿Por qué razón, doctor? Por la avalancha de juicio que van a tener. Porque alguien que esté cobrando la mínima, y le paguen 19.000 pesos, tiene que alimentarse, comprar medicamentos, y ni hablemos si tiene que alquilar. Usted explíqueme cómo hace. Movilidad, todo lo que... Sí, sí, sí. Es decir, no va a encontrar, es decir, razonabilidad. Una cosa que la gente dice, bueno, cobro poco, pero gasto menos, y voy más o menos rebuscándomela, no hago juicio, porque los juicios son largos, tediosos, que son a propósito, largos y tediosos, ¿no es cierto? Eso también hay un poco de culpa del Poder Judicial. Todo esto, el jubilado dice, bueno, subsisto, y no hace juicio, y se queda con la jubilación mermada, humeguada, pero se queda con lo que cobra. Ahora, si lo que cobra no alcanza para comer, para propiciarse los mínimos medicamentos que necesita, y para una vivienda digna, el jubilado va a salir a hacer juicio, porque ya, eso lo aprendió. En los 90, la habían vendido al jubilado, esto es un alejo, ustedes lo van a haber escuchado también, la habían vendido, le habían hecho creer que la jubilación era algo que le daban, y no era un derecho constitucional que para cobrar esa jubilación tuvo que haber aportado una determinada cantidad de años al Estado para tener el derecho de cobrar esa jubilación. Entonces, hoy por hoy, esa pseudo-vara que se había puesto ya cayó porque el jubilado ya sabe que es su derecho, y por ende lo va a ir a defender. te calcule que, calculamos en el 2018, cerca de octubre, el jubilado estaba cobrando 8.000 pesos, y el dólar estaba a 20 pesos, es decir, cobraba 400 dólares, ahora cobra 110. Entonces, y si se queja, yo creo que algo de razón tiene. Sí, seguro, seguro. Y también, esa es la realidad. Dice, no, nosotros vivimos con pesos, sí, perfecto, pero la mayoría de las cosas van rigiéndose y van acompañando al dólar. Lamentablemente, el argentino piensa en dólares. Sí, sí, sí. Desde hace mucho tiempo tenemos arraigado eso, Esa cultura, la cultura del dólar, ¿no? El dólar y el por las dudas, entonces le aumentamos un poquito por las dudas, sobre todo en épocas inflacionarias. Y si vamos a tener una fórmula para actualizar los saberes a los jubilados, en la cual no vamos a contemplar la inflación, estamos fuera de la realidad. Es decir, estamos haciendo una, construyendo una ley que claramente, con el paso del tiempo y su aplicación, va a caer en inconstitucional porque va a ser confiscatoria. A menos que, a partir de ahora, no tengamos más inflación, seamos Suiza y empecemos con sueldo de 5.000 dólares para arriba mensuales todos. En esa situación, sí, esta ley jubilatoria va a andar bien. ¿Por qué? Porque no hay inflación. O si hacemos un 1 a 1 de Don Cavallo, es decir, si hacemos un congelamiento o si cambiamos de moneda. En vez de tener el peso, aparece el dólar y nos movemos todo en dólares. Entonces, bueno, esta fórmula va a funcionar. Ahora, mientras haya inflación, mientras tengamos la maquinita y produzcamos inflación, esta fórmula va a traer una avalancha de juicios. No hoy, porque todavía no está funcionando, no operó. Claro. No operó. En marzo, ahora es en marzo, cada tres meses va a haber una, se dice, una reactualización de los haberes. Exactamente. Y ahí vamos a ver cómo funcionan los índices, y a medida que van moviéndose. Pero también nos olvidamos de algo, que por más que tengamos una excelente ley de movilidad, si nosotros esa ley de movilidad, es decir, ese porcentaje que va a arrojar la ley de movilidad, no la aplicamos en una base real, o una mala jubilación, va a seguir siendo una mala jubilación por más que tengamos una buena movilidad. ¿Por qué? Porque ya la jubilación está en un 30% abajo de lo que tendría que estar. Entonces, por más que le apliquemos una movilidad buena, vamos a seguir teniendo una jubilación mala. Es tremendo, ¿no? Cuando uno piensa en 19.000 pesos, la jubilación mínima, la verdad, no alcanza ni para llegar al día 15 de cada mes. Es penoso, ¿no? Es lamentable. Aparte de eso, de que están arriba de los 40.000, de los 40.000 son muy pocos. Claro. Y esta norma, doctor, ¿a cuántas personas va a alcanzar? O alcanza, mejor. A cuántas personas... A todo el universo de jubilados y pensionados. No es... No es... Son 18 millones, puede ser, más o menos. 18 millones. 18 millones de personas. Sí, son 18 millones de personas que... Por eso es un gasto grande. Por eso cuando en diciembre suspenden la aplicación de la ley de movilidad, aunque es una ley de movilidad que también era mala, que el mismo gobierno que la suspende fue a decir que era mala y la suspendió porque no la podía pagar. Justamente, eso trajo aparejado todo un sistema que fue en detrimento al haber jubilatorio y lo fue llevándolo hacia abajo. ¿Por qué? Porque son 18 millones de beneficiarios. Estamos hablando cada peso que sube son 18 millones de pesos que salen de la arca pública. Y otra cosita que es muy importante es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado para situaciones como esta. No para hacer fútbol para todos o para prestarle dinero a los empresarios o para comprar acciones que después se caen. A la realidad, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se creó con la finalidad primero de pagar los juicios, que tampoco están pagando los juicios. Y si dicen que están pagando, es mentira, no lo están pagando. ¿Y por qué cree, doctor, que el gobierno promulgó esta ley? Que fue en enero, enero de este año promulgó esta ley. ¿Por qué se creó con bombos y platillos? Se creó porque salieron a decir, bueno, promulgamos la ley, los jubilados van a estar mejor. Y porque todos estaban diciendo que iban a seguir siendo por decreto. Como, a la realidad, todos los que estamos en esto pensábamos que iba a seguir con la lapicera firmando el decreto y dando el aumento que podía según los fondos que tenía en ese momento. Que era, fue lo que pasó anteriormente. Entonces, acá, la ley de movilidad, por lo que le digo, no es que sea mala, no hay ley de movilidad mala o buena. Cuando, es decir, como son índices, le afecta mucho la realidad económica que se vive en el momento. como no contempla los índices de inflación y en nuestro país lamentablemente es inflacionario, por eso es que va a haber problemas y va a haber una avalancha de juicios. Y es más, es mejor empezar ahora antes de que venga el problema más tarde. Va a ser en, bueno, en marzo, junio, septiembre y diciembre. Ese sería el cronograma para aumentar los haberes. Claro, y usted calcule que los juicios, los juicios de este, a ANSES, demora sus seis, siete, ocho años en cobrar. Entonces, si usted quiere, piensa que va a resolver un problema de cobro en tres meses, eso no va a pasar. Entonces, uno tiene que ser previsor. Uno está viendo que esto, es decir, ve la pared y ve que va derecho a la pared, bueno, dobla antes de darle. Usted sabe que hace unos años estuve en Europa, uno de los países, Italia, y me decían, acá el jubilado es un tipo de bar. Va al bar, a la mañana se reúne con sus amigos, y duerme tranquilo porque sabe que tiene un buen ingreso, un buen haber mensual, ¿no? Sí. Digamos, tendríamos que pensar en función de eso, ¿no? Es que eso, la jubilación, jubilación, la palabra jubilación viene de júbilo, viene de alegría, ¿por qué? Porque vos terminás teóricamente, terminás tu vida de actividad y tenés tu reconocimiento por todo lo que hiciste por el país en todos los años que trabajaste y aportaste, dándote una jubilación que te permita continuar con el mismo estándar de vida con el que te jubilaste, con el que dejaste la actividad. Por eso se llama jubilación por júbilo. Exacto. Doctor Luis Azani, muchas gracias, muy amable, gracias por estar acá en línea directa. Doctor Luis Azani, abogado, especialista en derecho previsional, fiscal y laboral.